¿Qué es lo que quiero decir en un minuto? ¿Qué es lo que quiero decir en un minuto? Es lo que intentamos construir desde Podemos en movimiento, pero con una perspectiva concreta. Es decir, el Podemos que nosotros entendemos que necesitamos para el futuro, para el mañana que viene y además que viene a toda velocidad, es un Podemos plural. Es un Podemos que cree igual en los ecosistemas que la diversidad está la fuerza y está la supervivencia. Es un Podemos que echa raíces en los territorios. Es un Podemos que va a apostar, que tiene que apostar por lo confederal. Es importante porque en cada territorio tenemos una manera de entender los problemas, una manera de solucionarlos, una manera de soñar posibles alternativas también. Necesitamos y vamos a pelear por la construcción de un Podemos despatriarcalizado. Entendemos que el 50%, el 50% de este país está al margen de la toma de decisiones de la construcción de un mundo nuevo. Ese mundo que llevamos en nuestros corazones y necesitamos a gente como Beatriz, a gente como Teresa, pero también a todas vosotras. Y necesitamos un Podemos también sin personalismo, un Podemos coral, un Podemos diverso, porque así somos más fuertes, nos dispersamos, nos perdemos en la multitud y somos verdaderamente poderosos. Lo último, un deseo, construyamos un Podemos tan cariñoso y tan leal con las clases populares como nuestros enemigos lo son con el nivel 35.